...desafíos todo el tiempo, viste, alcanzar metas, porque si no tenés metas, morís. Mirá vos. Yo de meta y ponga. Yo iba a tratar de un contexto más profundo, justamente porque es profundo lo que está diciendo. Claro, no, el humano... ...cuasi filosófico. Yo tengo una meta, este fin de semana. ¿Cuál es? Que dan hasta las 4, dámela en la pera. ¿En dónde? A ver, ¿en dónde? Ya lo contraté al loco, este Samuel, para que me maneje la motita. Ah, el que se ofrece para... ...el que hablaban a hacer, que se ofrece para... Sí, y llevo abajo el asiento, llevo un arné para que me ate ahí, viste, para que no me caiga cuando... ...con la motita no es lo mismo que un auto, tío, sí. Entonces llevo un coso, una soga ahí para que me ate. Ajá. Porque me la voy a dar la pera con el polaco. ¿Vas a ir al polaco? Ah, vale, papá. Ah, vale, papá. Le dije a Malmasi, yo le dije... ...estuve hablando hasta recién, le dije. Sí. Estaban armando, se vi que estaban armando ya allá en Vélez. Sí, ya están armando, tío, así, todo el dispositivo porque va a haber... De armando es, este... Armando todo el dispositivo porque va a haber barra, 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 buena barra. Sí, muchas barras, están poniendo bovines ahí para que... Tío, así, para que no haya demora, tío, así, en los peras de los tragos, tío, así. No, está bueno, está bueno. O sea, va a buscar chupi y sale, chupi nomás. Claro. Eso está bueno, no tiene que esperar tanto. Sí, va a ir... Y el gordo está ahí dando una mano ahí con el patio de comida. ¿Al gordo va a poner patio de comida? No, no, porque le pidió el gordo para necesar su carrito panchero. ¿Viste que hizo, tiene un carrito? Sí, 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 sí. Eso transformó un Peugeot 504 del tío que tenía ahí, lo hizo carrito panchero. Perdón, perdón, pará, 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 pará. ¿Al 504 le agregó algo para transformarlo en carrito panchero? O sea, ¿le agregó el carrito panchero o al mismo Peugeot lo transformó en carrito panchero? No, al mismo Peugeot el carrito panchero, nada más que lo hizo, tío, así. ¿Y cómo hizo? Le hizo una reforma con madera de cachete. ¿Con madera de cachete? Sí, sí, lo hizo una reforma. A ver... La pintó todo así para estar en antemperie, tío, así, le pasó aceite quemado. ¿Y dónde calientas las salchichas? Ahora está esperando el ploteo. Le dije, no va a pegar, le dije, gordo, en todo el aceite quemado, le dije... No, claro, no va a pegar eso. Vos dejálo en mis manos. ¿Y dónde, a ver, por ejemplo, en qué parte del auto tiene para calentar las salchichas, para hacer la cocción? En el baúl tiene. En el baúl, ahí, ¿qué tiene? O sea, en el baúl de agua. No, 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 no. Ahí tiene, tiene la... Puso la garrafa. En el baúl, la garrafa. Y después tiene una nafe chiquita. Ajá, sí. Tiene una nafe chiquita, una olla y... Sí, sí, y bueno, ahí está el carrito panchero. ¿Y ahí está? Sí, sí, después tiene la bolsa. ¿No es peligroso que esté con una nafe, una garrafa de prendido, este, cerca del ingreso del combustible, este, de, 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 de la circulación del combustible? No, porque el gordo tiene un... Lo tiene con un vioncito de 5 litros, lo que lo tiene adelante el motor, no va el vion. Adelante tiene el motor y pasa directamente la nafe. ¿Viste que el, viste que el Peugeot, el 504, es amplio, vamos a decir, adelante. Es amplio, sí, sí. Y lo tiene ahí nomás, viste, tiene uno de, de, de conectado con manguera y uno de salva. Para cuando se queda ese, pum, hace el cambio. Ahí hace el cambio. Claro, porque el gordo adoptó la, la modalidad que tiene en la casa y tiene dos garrafas. A ver, tiene dos garrafas. Sí, garrafas tiene más, viste, pero él va vendiendo. Bueno, pongamos, sí, sí, tiene dos garrafas. Tiene más garrafas, viste, cuando vos tenés dos garrafas chicas que te quedas sin gas, pum, conecta a la otra. Sí, claro. Y bueno, el gordo, este, lo hace así. Ajá. Cuando ya sabe, viste, que se va quedando sin gas, está. Sí. Ahí nomás, pum, pone el otro bidón. Bueno, y entonces ahí tiene, en la parte de atrás, abre el baúl y ahí hace la salchicha. Sí. ¿Dónde arma el pancho? ¿Hay sobre la mano nomás? ¿O dónde guarda todos los panes? No, hizo, no, porque la parte de atrás, como está todo podrido, el, 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 el baúl. No, la parte de atrás sale una bandeja así para afuera y ahí va armando, viste, te voy a decir, los, los panchos. O sea, en una rajadura que tiene ahí. Sí, sí, sale, pum, una chapa así para afuera y ahí va. Nada más, hijo, el gordo, dijo, no, pues yo le dije, gordo, no, armá los panchos arriba del, la, del, la chapa esa, le dije, le va un tétano ahí a la gente. ¿Qué te le dije? Sí. Me dijo, no, papá, hijo, tengo un mantelito de boquita, hijo. ¡Qué, qué, qué, qué! Aparte tiene sistema escape antipánico. ¿Qué, qué? ¿Qué tiene qué? Sí, el carro panchero del Peugeot 504, el tío, el gordo, tiene, eh, sería lo que es escape antipánico. Escape antipánico, ¿cómo es eso? Sí, cuando la ves llegar a la Quintana, no, va a decir, de bromatología, pum. ¿El griselda Quintana? Sí, sí, a Guadalajuriza, viste, que tiene esa de bromatología. Ajá. Pum, empuja la chapa para adentro, se sube, se va a la puta. Baja el baúl y se va a la puta. Baja el baúl y se va a la puta. No es lo mismo que andar lidiando con un carrito, carrito. Claro, más vale. Aparte, vos el Peugeot, el gordo dijo, yo le dije, y si vos, le digo, gordo, si vos llegas a meter el Peugeot, le digo, ahí adentro de las cosas las vías. Te cierran las barreras, le digo, los locos de tránsito, le digo, ¿por dónde te va a escapar? Y por la vía, me dijo. Che, bueno, te estaba diciendo que este fin de semana hasta las 4, loco, tenemos, voy a dar la pera como varios locos más. Y para eso, para más detalles de lo que va a ser esta gran fiesta en Vélez con el polaco, riziendo, lo estoy llamando, me estoy comunicando con un amigo, nomás te decís. A ver, ¿con qué amigo? ¿Quién es su amigo? ¿Qué? ¿Un amigo, boludo? ¿Masi, me está escuchando? Ah, pero es Maxi. Hola, Guille, ¿cómo andás? Eh, ¿qué hacés, Maxi? Para, para, Maxi. ¿Qué presumís que es un amigo? ¿Es acá de alguien de la radio? Es de la casa. ¿Qué sé que es tu artista exclusivo? No sabés nada, boludo. Con el Maxi tenemos varias andanzas juntos. Yo soy amigo personal, muy amigo personal. ¿Cuál te pensó que le ayudó uno a recuperar las cosas? Aparte de la policía, tuve yo uno. ¿Y por qué vos? Claro. Porque vos sabías. Porque yo habían... Pero no, a ver, vamos a aclarar las cosas, no es que yo le mandé a afanar a él. No. Pasa que yo le habían cargado cosas a los gurises, nunca me imaginé que le iban a ir a afanar a él, boludo. Cuando me dijeron que era del más cisticero, dije, eh, no sean verga, le dije yo. Pasa, ni descartén, le dije yo en el campo, que yo le aviso a la policía, le dije. Claro, no, pero aparte vos sabés que cuando hablamos el otro día con el polaco, pues lo llamamos por teléfono y le preguntamos, dijo, condición número uno que es el guille, porque él había estado escuchando, le había estado mirando y le hablaron mucho del guille, y me dijo, voy sí o sí a Chajarí si va el guille. Esa. la pantalla no te encontró. Vamos, polaco, esa, sí. Ahí está. Ahí me gusta más, bueno. Ahí me gustó más, bueno. Claro. Así que bueno, dijo que te esperan el escenario, dijo. Espectacular. Che, Masi, ¿cómo están todas las organizaciones? Ahí, bueno, ¿cierto? Me dijeron acá que... ¿Cómo están todas las organizaciones? Me dijeron que va a haber barra, barra, bien, este, como para que no haya demora, te voy a decir. Exactamente. Bueno, para que se den una idea, en la mitad de la cancha, de lado a lado de la cancha es toda barra. Ah. Para que la gente no demore, pueda venir rápido, que tenga muchas cajas, que saque los tickets y que pueda pagar y llevarse la bebida lo más rápido posible. Esa. Así que bueno, de lado a lado barra, ¿eh? Un montón de barra. Esa, vamos ahí, viene ahí. Después va a haber un sector de comida, como para hamburguesas, y si quieres flipar, papa frita, lo que sea, todo eso también. Un sector de living para hacer fotos también. Va a haber armado un lugar de esparcimiento, que bueno, que eso, va a haber un toro mecánico y unos juegos mantas, como para que quiera divertirse y lo pueda hacer también. Anotame a mí, al gordo, para el toro mecánico. Vamos a hacer... Yo ya lo tenía anotado, ¿viste? Así que bueno. Vamos a hacer competencia, vamos a hacer competencia con las nenas y a ver cuál aguanta más. Bueno, y va a haber un sector especial también, por si alguien quiere venir y tomar algo sentado en un lugar tipo bar, diríamos, lo puede hacer también, va a haber sillones, va a estar todo organizado como para que la pasen en mucho espacio, porque está la cancha del Club L totalmente libre para todo eso, el escenario en el lado del arco que va para la cantina, y bueno, y ahí vamos a estar armando todo como para que mañana ya esté armada la fiesta acá en el Club L. Ché, Maxi, no, quiero ser indiscreto, pero me dijiste toro mecánico y tengo que decirte algo, pero es cosa mía, no tiene nada que ver con... No, dijiste toro mecánico y me acordé el otro día. ¿De qué? Vi una historia, boludo, de Inta, boludo, de la mudita ahí arriba, un toro mecánico. ¡No, no! ¿De qué tienes que ver eso? Y vos dijiste toro mecánico, al toque vino a mi cabeza la mudita. No se puede hablar de nada que... Maxi, ¿dónde se consiguen las entradas? ¿Cómo se las consigue? ¿Cuánto sale? ¿Cuánta...? Las últimas anticipadas están quedando en el Dráctor B8, allí en Urquiza y 9 de julio, así que ahí están, ese es el punto de venta oficial, digamos, como para que consigan, están quedando las últimas anticipadas, después en Puerta va a tener un poquito más, el costo va a ser un poquito más caro, pero bueno, hasta ahora se puede conseguir a 500 pesos la anticipada. Y recuerden que se puede traer un alimento no precedero, ¿cómo? Porque se va a juntar para después donar a una institución, diríamos, que le van a elegir los muchachos a ver cuál es la que va a ser el destinatario de eso, ¿no? Ah, bien, 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 entonces. Sí, Maxi, no, más que nada porque me estaba mandando un mensaje el polaco acá y... ¿Quién? ¡Mujera! ¡No, en serio! ¡Mujera! ¡Deja hablar pavada! No sé si conectaste los parlantes, como te dije yo, conectaste los tweets y todo. ¿Los qué? No, aparte el día que vino el polaco se nos rompió un monitor, entonces el técnico, el sonidista ahí nos dijo, che, este monitor no lo ponga más, que sé, yo hablé, le dije, mirá, ya hablábamos con el guille, ella me dijo que sí, que había que cambiarlo, así que ya lo cambiamos, ya tenemos otro nuevo. Quédate tranquila, que ya lo arreglamos. Ah, mirá. No, mirá, el otro día me lo llevó, me lo llevó el Maxi y me le dije, para cuándo lo quiere, avísame cuando lo quiere el polaco. ¿Y cuánto le cobró? No, para el polaco, para el polaco no le cobramos nada. Está bien, esa es muy buena. ¿Cuál es el horario aproximado de presentación? Mirá, para que la gente esté atenta a las dos, entre las una y media y las dos de la mañana va a ser el show del polaco, así que, bueno, va a quedar justito como para que después cierre cualquiera de los DJ que está en la noche, está DJ Kana, va a estar Fede Bastilla con Martito, bueno, voy a estar yo un rato haciendo un poco de ruido, así que, y bueno, van a ver algunos chicos para hacer la previa y demás, una noche prometedora, con mucha fiesta, por lo menos. Bien, bien. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo te va? Ah, Perero. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Perero? Pero bien, querido, no tan bien como vos, viste, porque bueno, vos estás ahí, bueno, en realidad está bien porque estás trabajando, ¿no? Sí, obvio que está bien. Es un decir, viste, pues trabajar se trabaja en la quinta, querido. ¿Qué es eso de pasar música? ¿Qué es eso de estar ahí? ¿Cómo es? Escuchame, fíjate a ver si tiene un lugarcito para probármelo al gurí que hizo el curso de DJ con el Nico Pinto. Claro, dale, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Nosotros, en Malibú, vinieron todos los DJ de la ciudad y pudieron tocar un ratito cada uno, así que están todos invitados, el que quiera venir, que no solamente tiene que venir, hablar, no decir, y se sube un rato y pasa un rato música en la calle. Así que, cuando quieran, no van a traer al gurí. Espectacular, otra cosita más, más, si querido, escúchame, ¿cuánto pagaste los vines esos que están ahí armando las barras, eh? Lo quiero, ando necesitando vines, viste. Bueno, eso, mirá, lo trajeron de una quinta y ahora hay que devolverlos, así que no se pagaron nada. Ah, bueno, bueno, bueno. Al medio de prestado, no hay Avísame cualquier cosa, si no lo reclama, te mando la chata vinera, te mando la chata vinera y me los llevo yo para mi quinta, eh, avísame nomás. No hay ni un problema, y viste, mirá. Porque escuchá, pará, porque en una de esas ya lo mando al gurí en el tractor con la chata vinera que se vaya ahí a la, ¿eh? Que vas al baile y saco la chata. Y que te carguen los vines y se los trae toditos para quinta. Mirá, y mire, perdón, pero tenemos doble opción, porque acá en el Vélez, en la parte de la cancha, está armándose todo lo que va a ser la fiesta organizada por Malibú, el polaco y lo demás. Pero esta noche, del otro lado, en la parte de atrás de la gimnasia, se hace la organización del bailable de los chicos de la agrupación. Bueno, está lleno de vines, así que es otra opción, ¿eh? Ah, lindo, che, lindo, lindo. Dos por uno puede hacer este, ¿eh? Claro, y aparte lindo negocio, che, escuchame, capaz que quede entre nosotros, total, viste, llega un gringo con un tractor a cargar los vines, nadie va a decir nada, viste, porque es un gringo con un tractor cargando los vines. Gracias por el dato, gracias por el dato, gracias por el dato. Domingo, ¿cuándo termina la fiesta? Voy a estar temprano ahí esperando. Domingo 6 de la mañana, ya que todo se quiere venir, ya va a estar todo armado, acá desarmado, digamos, ya poder cargar y se lo lleva todo. Sí, acá la Estefanía me dice, este, que, 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 ¿dónde compra la entrada para el polaco? ¿Ahí en B8? En el tractor B8, ahí es el lugar indicado para la, la compra de anticipada. Listo, la mami me pregunta ahora si puede poner puestos regionales. Puede poner, puede poner, no hay ningún tipo de problema, no hay drama, si puede poner la entrada, no hay drama. Espectacular, gracias, mi hijo, querido, gracias. Hijo, por favor, muchas gracias a ustedes. No, da puta, no es sin hilo esto. Vamos, el polaco. Vamos. Bueno, Maxi, ¿algo, algo para agregar? No, bueno, que, no sé qué decir la anticipada, porque, bueno, la anticipada vale 500 pesos hoy, después va a tener un incremento, seguramente va a estar entre los 600 y los 700 a la hora de comprar la entrada en la puerta, que son cupos limitados y están llegando al límite, ya no, no se puede ingresar más gente. Recuerden que el protocolo, porque va a haber control en el ingreso, estas son 1.500 personas y más de 1.500 no entran, así que, bueno, los que están interesados, apúrense a conseguir su entrada, en el tránsito de 8, y mañana, primera hora, los primeros que lleguen van a conseguir entrada, después van a quedar afuera los que no, no, no. No vengan temprano, diríamos. Espectacular. Bueno, gracias, Maxi, ¿eh? Gracias. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias a ustedes. Que les vaya recontra bien. Gracias, colega. Suerte. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos los cursos. Bueno. No, no me diga esto. Che, hablando de cursos, ¿quién está practicando batucada todas las noches? Yo escucho. No sabés nada vos. No, yo no sé quién. Che, la escuelita de Mulda del Gordo. ¿Cómo es él? La escuelita de Mulda, ¿eh? Ah, todo lo que yo escucho todas estas noches, la escuelita de Mulda del Gordo. Sí, porque va rotando, no es que es itineraria. ¿Cómo es? Itinerante. 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 ¿Ves que es itinerante la Mulda? Ah, por eso yo la escucho, pero la escucho todo el tiempo, de todos lados. Y se ve que muchos alumnos tienen. Sí, y usan, y hacen más ruido porque hicimos palillo, ¿viste? Baqueta, ¿viste? Con rayos motitos. Para pegarle las chapas, porque hicimos los redobles con las latas de dulce batata. Sí, había escuchado eso, sí. Y sí, bueno, sí. Imaginate, bueno, van a combatar 1800, le pedí a Galimerti para sacar un par de rayos, antes que las compate. ¿Y qué le dijo Galimerti? Eh, tranquilo, normal. ¿Qué dices? Acá nomás. Total, sentido común. Sentido común. Sentido común. Cagamos la ley, qué mierda. Bueno, entonces eso que escucha todas las noches, la escuelita de... Y si Galimerti... ¿Cómo es? Bordet, Bordet. Si Bordet nos dice algo, ¿sabe lo que les respondo? ¿Qué? Su ruta. ¡Ja, ja, ja, ja!